Bien, y ya volvemos en este plan A, por supuesto dejamos el día de las madres atrás, pero igualmente seguimos saludándolas, pero atención con este bloque, este segmento, porque tiene que ver con la medicina funcional, integral, algo que nos hace estar bien por dentro y también vernos bien por fuera. Antes de estar con nuestras invitadas, tenemos un consejo para ustedes que quieren viajar seguramente y ya están planeando sus vacaciones, a qué lugar del mundo o en el país, bueno, tenemos a la gente recomendada, hay un nombre que es sinónimo de experiencia y seriedad, como es Susana Píriz Viajes, que es tu puerta a un mundo de emociones y experiencias únicas. Susana Píriz Viajes, turismo nacional e internacional, encontraros en www.susanapiris.com.ar o Córdoba 1452, piso cuarto, Palacio Minetti. Tu aventura comienza aquí, con Susana Píriz Viajes, en los sueños para viajar. Y tenemos otro consejo, porque dijimos que es el día de la madre, si te olvidaste de comprar ese regalo que tanto le gusta en digitalesport.com.ar, el shopping online más grande, lo tenés todo. Pero antes, el mensaje de Miguel Granados. Mamá hay una sola, regalos hay miles. Digitalesport.com.ar, todos los regalos para el día de la madre, en un solo lugar, a un solo clic. Feliz día. Bien, y aquí estamos, vamos a hablar de medicina funcional, medicina integral, tratamiento no invasivo, natural, bueno, vamos a ver de qué se trata. Por ello, antes de nuestras invitadas, este informe. La medicina funcional propone un abordaje integral de la salud, considerando el organismo humano como un todo, con un enfoque que le da el rol protagónico al bienestar integral y se basa en la medicina preventiva. La mirada médica incluye los hábitos y vida personal del paciente, su entorno social y su historia clínica. El caso Silvina Luna puso en evidencia los tratamientos que son peligrosos para la salud, la ausencia de controles y asesoramiento adecuado. Hay otros caminos para conseguir resultados estéticos sin peligro, que además impactan positivamente sobre la salud integral. Ahora, en Plan A, medicina funcional, la belleza del bienestar interior. Bien, cómo estar bien interiormente y cómo estar también o vernos bien exteriormente, de alguna manera podemos decir. Y vamos a consultarle a la doctora Soledad Cerqueira, que justamente hace medicina funcional y estética, y también a la doctora Luciana Inés Caldani, que es dermatóloga funcional. Bueno, ¿me podés decir qué significa medicina funcional? ¿Qué abarca la medicina funcional? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. La medicina funcional, como bien lo decía el informe, que está súper completo, tiene que ver con una mirada diferente, con un abordaje diferente y usando la misma ciencia, digamos, es la misma medicina, la misma tecnología, los mismos métodos diagnósticos, solo que ampliando un poco la mirada y no quedarnos únicamente en el síntoma o en lo que el paciente trae como una incomodidad o como una dificultad, sino ir a la causa de qué es lo que le produce eso que el paciente está trayendo en ese momento a la consulta. Eso nos obliga a tener una mirada más integral porque de qué nos enfermamos tiene mucho que ver con cómo vivimos, de qué nos alimentamos y como decía en el informe de cuáles son los hábitos que tenemos. En la medicina funcional le damos mucha importancia a eso y no solo atendemos el síntoma que el paciente trae, sino que buscamos esas causas para corregir desde ahí. De esa manera tenemos resultados más rápidos, podemos no solo tratar el síntoma, sino resolver definitivamente y este abordaje puede usarse en pacientes, digamos, pueden acceder a pacientes que están enfermos para resolver y para también acompañar procesos crónicos, sino también puede usarse en pacientes sanos. Esa quizás es la novedad. El paciente sano sería la prevención. Totalmente. Es la prevención, el optimizar el cuerpo, por eso se usa también en estética, en dermatología lo podemos usar en pacientes que están enfermos, digamos, con patologías dermatológicas, pero también en pacientes que quieren prevenir y que quieren cuidarse. Sabemos lo que es la medicina funcional, pero ahora queremos saber con Luciana, la doctora Luciana, qué es la dermatología funcional. Bueno, hola. Como bien dijo Sole, es abarcar al paciente de forma integral, haciendo sobre todo hincapié en su estilo de vida y de esa manera mejoramos por dentro y por fuera. Mejora mucho la calidad de la piel, cambiando pequeños hábitos, es increíble. Sí, sí, la piel es lo que refleja muchas veces si tenemos o no alguna enfermedad. ¿Es así? Sí, totalmente. ¿Soledad? Totalmente. Esto, la medicina funcional y ese abordaje nos permite, nos permitiría trabajar con todas las especialidades. De hecho, hay psiquiatría funcional, digamos, hay un montón de especialidades que están teniendo también esta mirada. Porque todo, digamos, porque nos enfermamos tiene que ver un montón con los hábitos. No significa no usar medicamentos, no usar, digamos, todo lo que está disponible dentro de los últimos avances de la medicina tradicional, sino es ampliar con este enfoque que lo que hace es que tengamos mejores resultados en cualquier especialidad. Perfecto. ¿Qué es la medicina regenerativa? ¿Por qué es regenerativa? Bueno, yo además de hacer medicina funcional, hago medicina estética y la verdad es que desde que pude fusionar ambas cosas... Complementaste las dos cosas, ¿no? Totalmente. Es cuando me tiré como más de lleno la medicina estética, cosa que antes venía haciendo, pero, digamos, no tan decidida. ¿Por qué? Y un poco es lo que decía este informe. No teníamos el desarrollo y la tecnología de productos que hoy tenemos, que son mucho más seguros. Hoy tenemos un montón de tratamientos y lo que les decía es la medicina estética regenerativa o la medicina estética funcional es el futuro por varios motivos. Uno es porque cada vez más buscamos y la tendencia es buscar resultados naturales. Que además esos resultados naturales sean resultados que sean duraderos. Y ahí, de alguna manera, nosotros antes hacíamos una medicina estética más convencional, puedo decirlo de una manera, y no funcional porque pasa lo mismo. O sea, el abordaje quedaba centrado en el síntoma que el paciente traía, como pueden ser arrugas, calidad de piel. Hoy, al tener este abordaje más funcional, también vamos a las causas y hacemos medicina estética de la misma manera, buscando las causas y corrigiendo principalmente desde ahí. Hablando de la estética tradicional y yendo al caso que fue resonante hace poco, el de Silvina Luna, por ejemplo, ¿cómo no caer en riesgos, no? ¿Qué es lo que le pasó a ella? Lo de ella fue una medicina tradicional, estética. Sí, yo creo que hay un montón de complejidades que habría que pensar. Una de las cosas es quizás por qué nos hacemos ciertos tratamientos, o por qué llegamos a tomar esas decisiones. Y por otro lado, también es que esta tendencia, de alguna manera, de buscar resultados naturales usando una medicina regenerativa, lo que lleva es a que nosotros reparemos estéticamente... Regenerativa es no invasiva, ¿no? ¿No tan invasiva? Sí, en realidad es qué tratamientos o qué intervenciones voy a hacer para que el cuerpo pueda realzarse o pueda restaurarse desde un lugar más natural en el que el cuerpo mismo haga ese trabajo. ¿Cómo lo hace? ¿En la práctica? ¿Cómo se lleva? Bueno, hoy hablamos de tratamientos de bioestimulación, que es lo último en tendencias. ¿Qué hacemos? Hacemos una práctica sobre la piel, por ejemplo, que pueden ser hilos tensores, que pueden ser ácido hialurónico o algunos híbridos en los que se mezclan además vitaminas y aminoácidos, que lo que hacen es que el cuerpo solo genere el estímulo para producir colágeno y elastina, que mejora calidad de piel, que trata arrugas. O sea, lo que hacemos hoy es usar tratamientos que permitan al cuerpo solo generar la restauración y la reparación totalmente. ¿El cuerpo regenerándolo de manera natural? Sí. ¿Qué decís, Luciana? Sí, exactamente. El cuerpo es una máquina y ajustando ciertas cosas mejora su funcionamiento. Entonces, tanto con este tipo de tratamientos que dice Soledad, como los bioestimuladores, como con una buena suplementación, llegamos a que el cuerpo potencie esos resultados y se vea muy bien y una cosa súper natural sin llegar a otro tipo de... Soledad, allí dijo ella que se potencie. ¿Cómo se estudia las vitaminas que necesita el cuerpo, el ácido hialurónico? Es decir, ¿hay algo que estudias exactamente lo que necesita cada organismo? Sí, totalmente. Nosotros ambas, digamos, en nuestro abordaje pedimos laboratorios, por ejemplo, al paciente. Y no solo vemos que esos parámetros o esas determinaciones de laboratorio estén dentro de un rango normal, sino también buscamos ir un poco más allá y buscamos valores optimizados. O tratamos de que nuestras intervenciones, que pueden ser indicar nuevos hábitos... Eso, hábitos, por ejemplo, de cómo nos alimentamos, ejercicios físicos, cómo se complementa todo esto. El trabajo que hacemos, la calidad del sueño, los niveles de estrés... Todo eso tiene importancia en cómo nos vemos o de qué nos enfermamos, pero además lo podemos ver en los laboratorios. Por eso, los parámetros de laboratorio son parámetros objetivos. Yo puedo decir que estoy bien, que me alimento bien, que hago actividad física, pero el ver el laboratorio es lo que de alguna manera nos muestra cómo estamos internamente. Claro, digo, el abordaje de la medicina funcional. Toca todos los ítems de la persona. ¿Qué actividad? ¿Cuánto duerme? Es decir, el descanso, la alimentación. Eso es lo que... Sí, sí. Nosotros antes en la medicina convencional no es que no lo teníamos en cuenta. Atacaban el síntoma nada más. Pero claro, nos quedábamos ahí. Sí, se quedaron ahí. Sí. Con lo cual, digamos, en mi práctica diaria lo que veo es que al paciente le sirve mucho más, no es no dar el medicamento, pero le sirve mucho más cuando puede modificar desde lo que le produjo que hoy esté así. Bien. Yo para que quede claro, ¿no? Digo, la medicina convencional por un lado y la medicina funcional. ¿Qué diferencias o qué se hace en una y qué en otra? Como para marcar un paralelismo de diferencias es esto, que la medicina convencional quizás nos quedamos más reducidos al síntoma, por eso estamos más metidos en las superespecialidades y un paciente quizás que está con una dolencia va a diferentes especialistas por lo mismo y en la medicina funciona, no nos quedamos en el síntoma, miramos a la causa. Esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que la medicina convencional se basa más en medicamentos y nosotros no solo en medicamentos, sino también en corregir los hábitos. Y otra de las diferencias es, y creo que es importante, es el compromiso del paciente y el rol que tiene el paciente en este tipo de medicina. En la medicina convencional es como el paciente toma el medicamento y ya está, y acá nosotros tiene otro rol protagónico esto de, bueno, si estos son los hábitos que te trajeron a enfermar, tenemos que corregir desde ahí, entonces tiene otro rol más activo el paciente. Bien, ¿hay diferencia entre hombre y mujeres? ¿Edades? No, por supuesto que se tienen en cuenta en relación a los hábitos y a qué intervenciones hacer en el posterior, pero la verdad es que en todos tenemos la misma mirada integral. Perfecto. Te preguntamos, Luciana, por algún consejo para cuidar la piel, el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Bien, la alimentación, como venimos hablando, es muy importante, buscar consumir productos lo menos procesados posible, con menos colorantes, conservantes, porque es lo que después se va a manifestar. Y cuidarse, bueno, obviamente el sol en las horas pico, no significa que no se pueda estar al sol, sino que tener ese resguardo y nada más. Bien. Está, con eso creo que estamos muy bien. Bueno, para cerrar, para ir cerrando los consejos, entonces, aquellos que quieren volcarse a este tipo de nueva medicina, digo yo, la medicina funcional. Sí, bueno, en relación a lo del informe también, y que vos lo traías y que creo que no lo tomé, el tener la seguridad y la confianza de que hoy hay tratamientos innovadores, que tienen resultados naturales, que tienen una tecnología muy segura, y que vamos a poder tener los resultados que queremos de manera natural y muy duraderos. Perfecto. Bueno, nos agradecemos a las dos. Gracias a ustedes. Y por supuesto nos encontramos en algún otro momento para seguir. Cuidado nuestro cuerpo. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana, por supuesto, en otro plan A. Un saludo a todas las madres, como siempre, a todas las madres del mundo. Gracias. Gracias.